Como un desierto En blanco y negro solo vas La arena pálida se hunde a tus pies Dunas negras agrupadas de dos en dos De tres en tres se altan a tu alrededor Y suena el eco de tu simpaticador Sus mil programas ya trabajan para ti En él hay otro mundo lleno de color Una ciudad de sueños, de imaginación Calles de luz, casas de metal Extrañas construcciones que te harán vibrar Calles de luz, casas de metal Extrañas construcciones que te harán vibrar Que a cada paso sientes sembrar todo tu cuerpo De pronto todo habla y ahí empieza tu tiempo Y fuera tú serás el amo de este reino Tus manos ya deciden cómo suena un sueño Calles de luz, casas de metal Calles de luz, casas de metal Calles de luz, casas de metal Lurito de luz, casas de metal Tensión, dulce de metal Calles de luz, casas de metal Gracias.